¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos en esta mañana 20 de junio. Estamos muy cerca ya de que comience el verano. Será mañana a mediodía cuando estemos ya entrándole de lleno al veranito. Ahorita disfruten las últimas horas de la primavera. Parece también que el calor va a empezar a reciar en el transcurso de la semana. Tampoco así de... Digo, con todo respeto para Mexicali hablamos de calor en Tijuana y ellos se mueren de risa. Siempre lo hemos explicado aquí que lo que pasa es que no tenemos la infraestructura para... O sea, no tenemos aire acondicionado en la casa, no tenemos aire acondicionado en muchas oficinas. Entonces sí nos cuesta, pero un trabajal a veces estar a los 30 grados que se prometen, pues para toda la semana, más menos vamos a andar por ahí de esos 30 grados que le estoy comentando. Oigan, estamos con el Che ahora, ¿verdad? Mi querido Che, ¿cómo estás? Aquí andamos, todo bien, muchas gracias. Está el Chichi en la operación por si le quieren felicitar del Día del Padre, hacer algún señalamiento, alguna crítica. Y yo, como siempre, solicitándole su like para tener muchos y poderle quitar la chamba a la Pequepao. Ya ven que la Pequepao es la enemiga acérrima de la Barbie espectacular. Y queremos... ¿Saben qué? Queremos hacer un cabellera contra cabellera. Pero que sea rápido porque a mí ya se me está cayendo solo. Me va a ganar la Pequepao, sí. Pequepao, te reto un cabellera contra cabellera, pero rápido porque si no, no voy a tener que raparme. Bueno, vamos a ir con la información el día de hoy, pero hasta que entremos al aire a través de la mejor. Antes, pues ustedes pueden ir mandando saludetes, pueden ir diciéndonos cualquier comentario que quieran. Y sobre todo, compartiendo, poniendo sus likes, sus corazones, todo eso. Nadia, hola Nadia, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Saludos, guapo, dice. Hoy no vengo tan guapo como normalmente estoy pasado de guapo, pero hoy vengo inflamadito, así como quinchadito, del exceso del viernes, sábado y domingo. O sea, el sábado mi amargura cumplió años. Ayer, pues Día del Padre. Y el viernes, pues por puro gusto nomás. Con el chichino. Entonces agarramos tres días así, pero de no bajar y a esta edad ya no. Claudia Sánchez, ¿cómo estás? Hola Barbie, buenos días, feliz día del papá. Espero te festejaran como se merece. Claro, claro que sí, estuvo muy bonito. Saludos Barbie, feliz día del padre. Nos dice el Alonso Ortiz, Jonathan. Héctor, ¿cómo estás? Héctor González, buen día, saludos. La Peque tiene un maletín con utensilios para la carne asada. No es cierto, Héctor, eso no lo toleraría yo. Ni siquiera el chichí tiene eso. El chichí ya más o menos tiene asador. La cuestión es que su papá va a comprar uno y le va a heredar el viejito. Entonces por eso el chichí ya casi tiene asador. Ramón Dueñas, un saludo Barbie. Me caes a toda madre. Es un chingonazazazo. Bueno, dice chingón, pero yo le puse aquí chingonazazazo. Me gusta cómo das las noticias. Gracias Ramón Dueñas, muchas gracias. Michelle Cervantes. Boletos para el recodo vamos a tener. Sí, en la ruleta de la mejor. Estamos haciendo la ruleta de la mejor. Y ganas boletos porque es un eventazazo que vale la pena. Qué bueno que nos acordaste, mi querida Michi. Me encantó el video del Día del Padre que me hicieron y más tus comentarios. Ja, ja, ja. Buenas tardes. Saludos a Jorge. Es que tenemos un video del Día del Padre. Los locutores participando diciendo pues los mensajes del Día del Padre y todo eso. Buenas tardes. Lo veo en el noticiero. Más tarde. Dios lo bendiga. Nos dice Losquitrujillo. Sí, hacemos noticias también ya más seriosas. Bueno, serios es un decir, ¿no? Oigan, hubo un accidente tremendo hoy en el Benítez. Vamos a platicar de eso. ¿Qué saben de? Estuvo involucrado ahí un taxi verde, dos vehículos particulares sobre el Benítez, muy cerca allá de la, a la altura de la Cruz Roja. No sé quién tuvo la culpa. Hay un impacto por detrás en el taxi. Entonces hay que platicar de eso. Si saben algo, se los voy a agradecer. Ustedes siempre tienen, tienen mucha información. Linda tarde, Barbie Ángel Cruz. Gracias, mi hermano. Bailes Gruperos nos dice en dónde va a estar el recodo. Va a estar en la Monumental con Julio Preciado cantando juntos. Viene más o menos el palomazo de Julio y el recodo. Van a cantar por separado y después juntos para consumir tiempo. No, no es cierto. No, para que Julio pueda cantar sus éxitos, el recodo algunos de los nuevos. Y ya después se juntan y se avientan las épicos, épicos. ¿En dónde va a ser el recodo? Ya, ya les dije, ¿no? En la Monumental. Dos de Julio. Dos de Julio, ¿verdad? Dos de Julio. Ni más que el de Junio. Dos de Julio. Dos de Julio. Gabriela Medina Reyes. Buenas tardes. Excelente inicio de semana. Saludos para ti. El chichi. El parcero. El lic troncoso. Mira, se sabe a todos. Y ahora el che también hay que saludarlo. Cómo hay gente, ¿verdad? Cómo hay gente. Bueno, vamos a ir. ¿Cuánto falta, señor chichi? Para ir a lo de las noticias. En un minuto y medio. Saludos, Barbie. Nos dice Martínez de Morales Dulce. Y Gabriela nos dice, buenas tardes, chichi. Ahí está. Una mujer se infartó y chocó el taxi. Eso leí en una nota. Nos dice Claudia Sánchez. Al parecer una mujer se infartó y chocó al taxi verde. De, wow, ocurre mucho esto, ¿saben? Esto de una persona que sufre de un ataque cardíaco y se pierde el control. Y también, y lo decimos con todo respeto. Hay una estadística fuerte también de las personas que padecen de repente ausencias. Que es el principio de la epilepsia. De repente van conduciendo y se quedan ausentes y pum, se impactan contra algo. En Estados Unidos lo tienen muy bien ubicado esto. Leí que una mujer murió en su vehículo en marcha e impactó un taxi verde blanco. Saludos. Yo no tengo registro de decesos en este momento. Déjenme revisar si la fiscalía ya dice algo. No. Vamos a ir. Permítanme. No se vayan. Ya estamos disfrazados de locutor. Ahí vamos. No se vayan. Vamos a la información. Que tengas una excelente tarde, Barbie. Saludos para mi padre Ramón Alías. Señor Ramón. Su hijo Eduardo le manda saludos. Muy temprano esta mañana se reportó un severo accidente en Tijuana. Dos unidades civiles, dos vehículos particulares. Se vieron involucrados con un taxi verde y blanco. Hasta el momento se reportan diez lesionados. Según nos comentan a través de la página de Facebook de La Mejor, pudiera ser una mujer que sufrió un infarto. Quien se impactó en este taxi, porque la mayoría de los lesionados, que reitero el número, son diez, dos de gravedad, ya trasladados a las instancias correspondientes. Bueno, pues estos diez lesionados son la mayoría pasajeros de este vehículo. Y se habla que pudiera haber sido un infarto y que todavía no lo tengo confirmado, pero que la mujer podría estar debatiéndose entre la vida y la muerte. Hay que checar eso. Por otro lado, el bloqueo hoy en el dos mil sorpresa familias bloquean la mañana de este lunes la circulación en el bulevar dos mil para exigir. Imagínense nada más para exigir que que la Secretaría de Educación apoye y les dé clases presenciales a sus hijos en la secundaria ciento diecisiete. No hay clases en la ciento diecisiete debido a la situación tan precaria del vandalismo y de pues que en los salones prácticamente no podrían estar los alumnos. Bueno, hay que resolverlo de alguna manera. Es una escuela, ya está ahí. ¿Qué nos falta? ¿Qué hace falta para que puedan activar este salón de clases? Que sí, según las imágenes, está en unas condiciones lamentables. Esto es impresionante y sobre todo aquí en la frontera lo sabemos. Casi dos millones de madres mexicanas que trabajan en los Estados Unidos mantienen a sus dos millones de hogares que tienen en México. Y le comento algo todavía más fuerte. Estas mujeres generan tanto dinero en los Estados Unidos que es el equivalente al veinte por ciento de lo que todo México produce aquí. Y si lo unimos con los paisanos que también masculinos que trabajan allá juntos, allá ganan lo que aquí genera el cincuenta por ciento de todo el país. Llámense industrias, llámese como se llame petróleo, todo esta gente que trabaja en los Estados Unidos gana y gana bien, pero trabaja muchísimo y prácticamente nos mantiene. A partir de mañana, la tormenta tropical Celia podría convertirse en huracán categoría uno y afectar Campeche, Chiapas, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Pero, pero avanzará y es el primer huracán que podría traer, bueno, hasta aquí, hasta Tijuana, nubosidad. Pero acuérdese que se dice que por el cambio climático y las altas temperaturas en ciertas partes del globo terráqueo, pues podrían empezar a llegar cada vez más cerca los fenómenos climatológicos a nuestra zona. Ahí está, gente, la información. Oigan, esto es serio lo de los fenómenos climatológicos por la temperatura tan alta que se presenta en las regiones polares, que cuando digo temperatura muy alta, me refiero es que si allá están a sus máximas son de dos o tres grados. Bueno, ahorita están en seis. Entonces esto ha producido que crezca la la franja de huracanes, que era muy delgada, no una franja de huracanes. Solamente en ciertas áreas del planeta ocurren estos fenómenos que son, bueno, devastadores en la mayoría de las veces, pero ahora creció esta franja y podrían empezar los huracanes a llegar hasta acá, hasta Baja California. California llegan sin problema a Baja California Sur, lo sabemos, le pegan seguido a los cabos. A veces han han llegado a entrar hasta Hermosillo huracanes, se han metido por el mar de Cortés y se han ido hasta Hermosillo, pero aquí a Tijuana, pues no, la verdad, en Ensenada difícilmente hemos visto una situación así. Sin embargo, ahora sí, sí pudieran empezar a llegar y este Celia trae una curva muy extraña que para la próxima semana, si es cierto y atinan estas personas que hacen a través del satélite los cálculos, pues podríamos tener nublados. Que ya con eso es raro, ya con eso es raro. Bueno, nada más para comentarles también que tenemos la ruleta de la mejor para que ganen estos boletos. Han estado preguntando sobre el recodo. Sí, con Julio Preciado, 2 de julio en la Monumental y tenemos boletos a través de la ruleta de qué, chichi? La ruleta de la mejor y el recodo. La ruleta de la recodo. Ana Laura Saldívar. Hola, saludos desde Ventura, California. Gracias por mantenernos informados, eres muy agradable. Ay, Ana Laura, en Ventura, California me sentiría yo tan a gusto, estaría tan bien. No sé, a veces he soñado que estoy en Ventura, California, no sé, caminando tan bonito. Edgar, buenas tardes, ya hay videos sobre el accidente. No me digas, Valeria, lo busco en este momento. Muchas gracias. Ven qué padre es informarnos así entre la banda. Ya lo mandaron aquí a Chichocamos. Ya lo tenemos, ya tenemos el video y lo vamos a subir ahorita. Gracias, quédense, quédense porque viene mucha diversión, no solamente en la mejor en Facebook, sino también con nosotros aquí a través del 90.7 en vivo, como se hace la radio. Gracias. ¡Corta!